Salen tres. Estamos totalmente en vivo. Amigos, es un gusto para mí anunciarles y presentarles a mi director, del cual espero acepten mi solicitud, la cual ya mandé. El rector, creador, dueño y todo de la Universidad de los Guapos, Shoker, el mil por ciento guapo, aquí con nosotros en esta tarde para platicar sobre lo que se viene en Puebla y al día siguiente en Monterrey. Bienvenido, Shoker. ¿Cómo estás? Pues qué tal, amigos. Muy contento de estar con todos ustedes, esperando que el día de mañana nos puedan acompañar a este gran evento en el gimnasio de la ciudad de Tahuacán, Puebla. Un evento muy esperado, ya que llega su servidor acompañado de varias estrellas más. Esperamos tener un auditorio lleno, lleno de diversión, de un muy buen sabor de boca, que todo sea en pro de la diversión. Auditorio J. Atamayo deberá llegar ahí en Tahuacán, Puebla. ¿Hace cuánto que no llegabas a esta ciudad? No, ya hace un rato que no estamos por allá. Ya hace un rato que fue la última vez, fue como unos diez años. Entonces, para mí regresar a una ciudad como esta siempre es un gran lujo y es un honor poder repetir y hacer las cosas bien, ¿no? Hacer las cosas de la mejor manera. Llegar y darle al público lo que sea. Bueno, buenos lances, buenas llaves y sobre todo de mucha diversión, ¿no? Choker, en el auditorio de Puebla, ahí en Tahuacán, se van a enfrentar a una de las facciones favoritas de la familia Robles. Eres tú, Zumbido y Shaw Hernández para enfrentarse a los sanguinarios. ¿Qué es lo que van a esperar ese día nuestros amigos poblanos? El sábado 16. Mira, es un equipo muy completo, Zumbido maneja el aire muy bien. Hernández es luchador muy fuerte y yo pues voy a poner la estrategia de ataque contra los sanguinarios, que son luchadores muy fuertes, muy agresivos, pero bueno, para una llave siempre hay una contrallave y para un buen juego hay que redoblar, hay que echarle muchas ganas. Y pues ahí la gente sabe que donde se presenta el 1000% va a por siempre que se van a llenar, llevar un buen sabor de boca y que pues nunca voy a doblar las manos, nunca me voy a rendir, al contrario. Vamos a tratar de echarle ganas, ¿no? De hacer, dar lo mejor porque el público es lo que se merece, lo mejor. Sábado 16 de septiembre es la cita, Auditorio JL Tamayo, en Tahuacán, Puebla. La función comienza a las 5.30 de la tarde. Saludos a la hermosa nena. Ay, mi nieta. Ella se van a seguir los patos de la mano, le encantan los tracanos. Y dice que sí, ya, hoy veo. ¿Se verá una tercera generación del pato Soria? Uy, ojalá, esperemos que sí. Una niña muy linda. Shoker, como comentaba, 16 de septiembre, 5.30 de la tarde, las familias poblanas podrán deleitarse, sobre todo las mujeres, viendo al 1000% guapo, pero igual tendremos exóticos, reinas robles, la porquicia extrema, sin duda alguna un cartel muy completo para que invites a todo el público poblano a asistir a esta gran función. Es correcto. Vamos a ponerle todo el énfasis, todo el apoyo y vamos a echarle muchas ganas a la vida. Vamos a tratar de dar al público lo que se merece, una gran bucha. Y como siempre, la gente lo que nos pregunta es, ¿podrá convivir un tantito con Shoker ese día en Puebla? ¿Podrán tocar al ídolo, tomarse la tradicional foto? Claro que sí, ahí vamos a estar. Llevamos algunos productos, rayeras, tazas, vasos, esos persilinos del 1000% guapo. Creo que quedan algunos termos. Puedes llevarte un recuerdo del 1000% guapo a su casa. Todo bajo, no sé, ahí va el costo. Autografiados. Sin duda va a ser una gran experiencia la que van a vivir nuestros amigos poblanos de la mano de Robles Promotion. Y claro que sí, a compañía del 1000% guapo. ¿Y cuándo se abren las inscripciones para este ciclo escolar en la universidad, mi Shoker? La universidad, los guapos están abiertos siempre para todo aquel que quiera sentirse bien, disfrutar de esta belleza y de su belleza, porque solo se es lo que se siente. Si tú te sientes feo, va a ser feo. Yo digo que soy el más guapo, soy el más guapo. No quieran entender o no, eso no importa. Feo, guapo. Somos parte de un gran, una gran vida, un gran sentimiento y una gran universidad. Pocos somos los verdaderamente guapos. Y de hecho, la vez que estuviste en Tabasco, vibró el lienzo charro gritando tu nombre por acá. Shoker, terminando Puebla, un avión directamente y nos vamos a la arena José Suleiman, antes conocida como la arena Solidaridad. Domingo 17 de septiembre. Va a ser la otra magna función de Robles. Repites dos fechas seguiditas ahí con Robles Promotion. Y ahora de ahí de Puebla nos vamos directo hasta Monterrey. Y va a ser un gran evento en Monterrey, porque la arena Suleiman es una arena que para mí tiene mucha, mucha historia. Aparte, la gente también nos quiere mucho y nos va a... Pues yo estoy seguro que la gente de Reyes me ama, ya que yo soy mi tanto partido, mi tanto Reyes, pero sobre todo soy mexicano. Así es, estaremos celebrando por ahí las fiestas. Y en esta ocasión veremos a los guapos juntos nuevamente. Shoker y Zumbido para enfrentarse a otros favoritos de Robles. Es lo que les platicaba yo con Zumbido antier. Como que Robles se quiere quedar sin luchadores porque ahora los pone contra la perra sociedad. Toscano y Quincharro. Uy, pues mira, Toscano y yo somos viejos rivales. Yo le quité la caballera hace ya algunos ayeres y pues vamos a reivindicar esa rivalidad. Y Quincharro, pues vamos a ver si es cierto que es tan charro, como dice, ¿no? Ahora sí, que se les vea consumido. Ahí vemos, pero pues déjame decirte que nosotros, contra el que sea. Eso sí, eso me comentaba Zumbido, que los guapos están preparados para quien quiera, para quien sea, que hagan fila para enfrentarse en contra de ustedes. Y aquí en esta ocasión las puertas las abrimos a las 4 de la tarde, mi querido Shoker, y la función comienza a las 5.15. Hay una muy buena preventa, hay una promoción que es la que me está encantando decir, que son en gradas 3 personas por 200 pesotes. Ahí para que toda la gente aproveche la preventa hasta el día sábado, los boletos ya están en la taquilla. Pues esperamos tener una muy buena respuesta por parte del público, que nos acompañen y que, y ahora sí que sea, que vengan los que vengan, rivales, compañeros. Compañeros, le vamos a echarle el 1000% guapo. Me va a subir a dar lo mejor arriba del ring con el que sea. Shoker, tú que ya eres un luchador de experiencia, ¿cuál es la importancia de rescatar la antigua arena? Solidaridad, Robles inaugura la temporada ahí, están tratando de rescatar esta arena tan emblemática de Monterrey. ¿Tienes algún recuerdo tú de esta arena y la importancia de rescatarla? Pues mira, yo creo que una arena en donde se viven emociones, en donde puedes llegar a dejar el estrés, siempre hay que cuidarla. Porque si no, se acabarían los grandes lugares o los lugares donde se vive la emoción de la lucha libre. Porque pocos lugares tienen arenas emblemáticas como Monterrey, ¿no? Ya la solidaridad, ya sabemos que ya no está, perdón, era coliseo. Ahí viene la solidaridad y no siempre se tiene grandes carteles o grandes cantidades para hacer grandes eventos en grandes auditorios. Por eso hay que cuidar las chicas, hay que cuidar, hay que cuidar estos pequeños lugares, ¿no? Porque ahí están nuestras raíces, ¿verdad? Entonces, vamos a echarle ganas. Hay que estar bien con lo mismo para poder ser el mejor. Y la solidaridad ha dado grandes, grandes eventos, grandes soluciones. Entonces, no tenemos por qué no apoyar a las empresas que nos quieren apoyar. Ya, por aquí te mandan saludos desde Tabasco, un saludo para Shocker. Saludos, amigo. También dicen por acá, saludos a Shocker, Víctor Calcaño. Gracias, Víctor, saludos. Mario Martínez, grande Shocker, saludos. Gracias, gracias. Por aquí César Morgan, saludos desde Tijuana, allá la gente de Tijuana saliendo por allá. Saludos. Y también desde Tabasco, te mandan por ahí un gran saludo. ¿Cómo te has sentido ahora trabajando con Robles, Shocker? Te han estado moviendo por varias partes de la República. Tuvimos el gusto de verte en Tabasco. Parece ser que están tratando de revivar la Universidad de los Guapos. ¿Crees que haya algo? Te digo, te están poniendo contra la gente de Robles. Contra las facciones que está creando esta empresa. Mira, yo lucho contra el que sea. Contra el que sea. Y ya me siento que... Yo ya había tomado la decisión de descansar, de mejor enseñar. Pero pues, ahorita me están dando la oportunidad de luchar. Y yo estoy dispuesto a subirme al ring. Pero, pues ahora sí que sé que el joven, los que llegan, traen muchos brillos, son muy fuertes. Tienen ganas de subir y todo eso. Adelante. Yo estoy en la mejor posición de ayudarlos. Enseñar el que sea. Lo que yo aprendí y lo que me enseñaron a mí, grandes profesores. Mira, por acá JR Tibus dice que ya está listo para la función. Igual, José Alberto Contreras Sarmientos, que listo para la función. Alfredo Jurado, igual que están listísimos para ir por allá. Y se hace presente la fuerza de los mil por ciento guapos. Listos para apoyar a nuestro rector por ahí en esas funciones. Es correcto. Pues yo también quiero invitar a toda la gente en Tehuacán, el sábado, el domingo en Monterrey. Vayan y disfruten de grandes funciones, de grandes luchas y de dos super mega eventos. Porque donde se presenta Robles Promotions siempre va a haber mucha emoción. Siempre va a haber buena función de lucha, muchas emociones. Y sobre todo, esperemos que siempre esté el mil por ciento guapo. Shocker, ¿cómo hay nuevos proyectos para ustedes? Barra de vivir esta universidad. Es un concepto que no murió, no desapareció. La gente lo adoptó mucho. Sigue existiendo en el corazón del público mexicano. ¿Habrá algún reencuentro ahí con el Scorpio, con Zumbido y tú? ¿Se sabe algo? ¿Está en sorpresa? ¿Hay pláticas? Pues mira, yo quisiera hacerlo, hacer un reencuentro. Pero hay que, pues, no, mi compadre, Rago, todo sube. Scorpio, este Zumbido, pues, es el más joven de los tres. Entonces, pues, yo espero que nos siga dando fuerza, ¿no? Hay otros jóvenes, pues, el rector de la Universidad de los Guapos se choque, ¿no? Fue el creador. No hay guapos sin shocker. No hay eso, no están a hacer facciones. Pero, pues, el shocker, el shocker, ¿no? Es, no hay guapos sin el mismo por ciento guapo, ¿no? En su momento, Bugambilia metió su solicitud, parecía que iba a haber por ahí algo, creo que ya no se dieron las cosas. Sí, él también, primero nos pidió, luego cuando vio que nosotros sí somos luchadores y estamos con todo, hay que ser, digo, ¡ay, no, se pegan muy duro! Sí, se intimidó ante la fuerza de los mil por ciento guapos. Por favor, recordarle a toda la gente, en Tehuacán, Puebla, podrán ver a shocker y a Zumbido, la Universidad de los Guapos, reforzados por Shaw Hernández, para enfrentarse a Sanguinario Jaguar, Sanguinario Bin Laden y Sanguinario Torres. Ahí en el auditorio J.L. Tamayo, además tendremos por ahí la fuerza de la puerquiza extrema, tendremos a Aeroquin, tendremos ahí un gran número de desfiles de exóticos, a Jessy Ventura, a Diva Salvaje, a Mamba, esto será en el auditorio J.L. Tamayo, a Big Mami, una lluvia de estrellas y las reinas robles por ahí. Esto, jueves, dieciséis de septiembre, no, perdón, sábado, dieciséis de septiembre, cinco treinta de la tarde, Tehuacán, Puebla, y de ahí nos vamos a Monterrey, a la arena José Suleimán, antes arena Solidaridad, dos mil por ciento guapos en contra de la perra sociedad. Es lo que digo, te pregunto, ¿qué sucede ahí con Robles? ¿Los están programando contra su gente? ¿Quieren que les hagan examen? ¿Se quieren quedar sin luchadores? ¿Esta empresa? ¿Por qué ponerlos contra la universidad de los guapos? A mí que me pongan, al que sea, y yo estoy dispuesto a dar el mil por ciento de cada lucha y, pues, tal de que la remacha se la damos, ¿no? Acabo, ya dijeron que me van a enderezar la boca, vamos a ver si es cierto. Pues hay que, que de paso ayudan y nos ahorramos la lana de la operación. Es correcto. Queremos ver si es verdad que van a poder frenar a nuestro director, a nuestro rector, va con todo, Shocker, Zumbido, a estas dos funciones, no se pierdan, compren sus boletos, ya están en la preventa. Shocker, algo que quieras agregar para ir finalizando esta invitación a toda la gente. Bueno, nada más decirles a todos que los esperamos mañana ante Bogán Puebla, el domingo, en Montenegro, en Bolívar, y recuerden que ya lo dijo el viejo sabio, el filósomo griego, y muy bien parecido a Shocker, si ser guapo fuera fácil, hasta si ustedes lo serían. Felicidades. Shocker, ¿tus redes sociales? ¿Seguiremos viéndote en YouTube? Mira, por el momento, redes sociales, solo estamos en Facebook, Shocker, 1000% guapo, en TikTok, Gise, Gise, y Shocker, acá me digo mi mujer, ¿dónde está eligiendo? Hola. 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 Diciéndome las redes sociales, es Tobi. Este, saludos a tu amigo, saludos a la banda, ¿eh? Saludos a la banda. Este, con Gise y Shocker, es el TikTok, ahí sale toda la información, hemos hecho algunas otras, pero creo que todavía no estamos alejando de esas dos. ¿Gutaquería sigue funcionando, igual para toda la gente que guste ir por allá, o ahorita está parado el proyecto? Por el momento, vamos a terminar estos eventos, tratar de operarnos, y nada más. Pues, Shocker, muchas gracias por regalarnos estos minutos, esperemos en un futuro podamos tener una plática más extensa, más larga, para hablar infinidades de cosas que hay sobre tu carrera, y sobre todo esperamos verte en Tehuacán, Puebla, y en Monterrey, ahí estaremos presentes con toda la familia Robles. Mi mejor necesidad para todos, y recuerden que, por mí, que se mueran todos, todos los feos. Cuídense mucho familia, nos vemos el sábado en Tehuacán, Puebla, y el domingo en Monterrey, ahí estaremos presentes, no se olviden que traición, cultura, y mucha lucha. Ahí va. Gracias. Gracias.